Hola, buenas tardes, saludos cordiales a todos los seguidores de Esencia Deportiva. Esta entrevista va dirigida a los compañeros del canal digital como Esencia Deportiva. Estoy con el profesor Carlos Julio Jaramillo, conocido técnico de la provincia del Oro y pues también de Orense. Profe, buenas tardes, felicitaciones y saludándolo, felicitándolo por estar junto al equipo Orense. ¿Cómo está el equipo, profe, para estar de frente a Bonita Banana, en el cual saldrá el finalista del campeonato de segunda categoría aquí en la provincia del Oro? Buenas tardes. Buenas tardes, feliz. Tenemos mucha fe y tranquilidad, sabiendo que se ha trabajado para esto. Entonces se da, y con muchos sacrificios, los chicos venían, se van a entregar a todos, sobre todo, para llevar a esa clasificación cerca del pasado. Profe, el empate en el complejo de Palacios Palacios no afecta la moral, el entusiasmo de los chicos. No, en ningún momento, esto es fútbol, ustedes saben, al menos los que tenemos ya años en esta situación se van, y de pronto uno puede rematar de visitante, pues, poniéndole y saliendo las cosas, porque a veces uno planifica, pues, en realidad no se dan, no salen las cosas como uno quiere, pero con tranquilidad le digo, mucha fe, se sigue para adelante. Todos los partidos son los mismos, de local se juega a veces, no se juega bien por algún motivo, pero de visita se hacen unos mejores partidos. Entonces, por lo tanto, ustedes vienen a llevarse la clasificación desde el Carlos Palacios Batallas. Así es, muy motivados, sabiendo que hemos ganado casi en todas las anteriores, en la categoría del campeonato nacional, y anoche jugó el equipo de primera también. ¿Por qué no? Nosotros ahora acá, sabiendo que también hay buenos jugadores, cada partido es igual, y en realidad, hemos devolvido toda la convicción de saber que el equipo de primera también. Tanto las divisiones inferiores como el equipo de primera de Orense hicieron racha esta semana, ¿por qué no hacerlo también el equipo de Cantero Orense? Así es, gracias a todos. Salud y agradecimiento, ¿para quién? ¿Para quién es, profesor? Éxito de adelante, profe.